ah ahora viene la pregunta importante quién es la más otaku del equipo se nota mucho tú puedes no hablar con raki y simplemente verla por la calle y es otaku en estos días nos confesó que ayer no me bañen pero si me bañen o sea al final es que se fue el agua y hola gente cómo están bienvenidos a the golden hour este podcast de fusion por acá chris el host en esta ocasión sé que muchas veces en los streams de fusion aparece el meme de chris sin cámara una cámara para christ y bueno hoy quiero decirles que al fin hay cámara tengo cámara y es por una ocasión muy especial porque este podcast tenemos unas invitadas de lujo unas invitadas que la verdad bueno tengo el placer de conocerlas desde hace un tiempito algunas y son una gente muy chévere y que sé que nos va a dar una muy buena y grata conversación el día de hoy así que sin más que decir quiero presentarles la sesión de esta semana que es con las chicas de fusion x así que bueno chicas quiero presentarlas una por una y tenemos primero a ya ya se puede ser unas palabras hola hola bienvenidos bienvenidos a todos un gusto estar aquí la verdad tenemos también a la señorita danonino ubu le voy a decir el nombre con la twitter hola 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 en twitter bueno y tenemos a dano gracias a dano por estar aquí tenemos también a rakinuki hola hola quiere decir unas palabras no pues feliz de estar aquí también aunque sí y también tenemos por el último pero no menos especial la señorita bunileia hola bunileia como estas hola bien que tal todo bien gracias como te encuentras el día de hoy Cris la verdad es que es nice estar como en este podcast porque así vamos a conocer ya esas ratas indignadas con las que comparte al fin al fin vamos a ver la verdadera cara de las ratas de vision x que la verdad me gustaría empezar me gustaría empezar preguntando el por qué eso de las ratas o sea yo no sé si es el cm nosotros que empezó con eso es que no sé dónde salió si usted me quiere contar el origen de las ratas no sé hay dos razones en realidad el día que a mí me presentaron mis amigos hicieron una foto con un chango que decía marta cancelada mi agenda hoy juega la ratona y a mí me dice mucho de rata por mi comportamiento entre comillas con mis amigos y otras razones y en esa partida en ese match que fue contra raki nuki jugó demasiado rata y parte del staff la conoce como rata nuki y de ahí empezó el tema de las ratas y pues a nosotros nos agrada y pues se quedó ah o sea a ustedes les gusta yo tengo que confesar que cuando yo escuché no las ratas yo dije ellos como que ratas porque normalmente cualquier país es como que rata un término poco raro no ofensivo tú dices le dices a alguien rata en la calle y te puede dar un golpe no pero si a ustedes les gusta pues a mí también me gusta que bueno chicas hemos habido adaptarnos al hombre yo creo que no nos molesta en realidad o sea en ninguna parte porque creo que o sea y la mentira si lo somos sabes o sea si somos sabes o sea como que simplemente lo tomamos de la parte más tierna por así decirlo sí que incluso si tú te pones a ver una ratica un ratoncito por ejemplo chiquito es muy bonito es muy cute incluso las personas normalmente es como que ven un ratón y de una vez corren a matarlo y yo tengo que confesar personalmente que yo soy casi que incapaz de matar un ratón se los juro se los juro se los juro no sé o sea no es que sea súper animalista pero o sea siento que es una vidita una no sé es muy tierno es que son bonitos son bonitos bueno chicas aparte de hablar de animales quisiera también que empezáramos esta sesión de este podcast conociendo más de ustedes sabiendo qué es lo que hacen dentro del juego dentro del equipo y bueno primero que nada me gustaría empezar con buni preguntarle qué hace dentro del equipo cuál es su rol cómo se siente en el equipo bueno más o menos que nos comentes esas cositas esos detalles más íntimos de buni este pues nada o sea pues obviamente ya todos saben yo me llamo buni leya soy capitana y gl del equipo y me encargo más que nada de o sea a ver yo siento que me he encargado de muchas cosas al mismo tiempo conforme a las niñas pero este más que nada la mayoría del tiempo como que lo que me encargo de hacer es como remarcarles el hecho de las cosas que tenemos que seguir aprendiendo cuando lo hacen bien sabes o sea creo que eso es algo que al menos a mí como dije le me gusta hacer mucho o sea si estás haciendo las cosas bien te lo voy a dejar muy en presente sabes te voy a decir oye buena play bien hecho lo hiciste muy bien estuvo bien cómo reaccionaste o etcétera y cuando lo estás haciendo mal siempre voy a ser la primera en decírtelo siempre creo que eso se lo ha dejado muy claro a las niñas si están haciendo las cosas mal no dejo que pase a otra ronda te lo juro o sea pasa esa ronda y le digo que hiciste esta tal lo quiero que me lo vuelvas a repetir y me lo volvés a repetir y nos vamos a ver negras entonces este yo creo que más que nada mi rol para las niñas ha sido más que nada como tratar de de porque pues ahorita ya tenemos mucha más experiencia como equipo la verdad y estamos como mucho más conformadas fuertemente a través de lo que juega cada una y lo y sabemos como cada quien hace sus cosas a través del juego pero en un inicio era como más difícil porque pues las niñas si están en completamente blanco sabes o sea las niñas sabían lo principal del juego y lo que te viene que vas aprendiendo con rankets y creo que parte buena de haber sido yo la capitana del IGL es que pude poder exteriorizar bien como el aprendizaje que yo he tenido en todo este tiempo en el competitivo para que ellas pudieran absorberlo de la mejor manera claro claro bueno me parece que el rol de capitán o de IGL es un rol bastante complicado y que hay que tener cierto carácter para llevar sí este en realidad eso creo que es algo que cualquiera de las niñas te podría decir yo tengo un carácter bastante fuerte o sea yo soy una persona muy linda con todo el mundo o sea a mí me gusta poder yo por las buenas soy la mejor del mundo pero si me buscas por las malas ahí ahí sí no hay otra sabes o sea yo sí soy de que te voy a decir no me gusta cómo lo estás haciendo o sea veamos cómo lo resolvemos sabes o sea pero yo creo esto y esto y esto no soy una persona negada a escuchar que eso es lo mejor porque o sea yo puedo darte mi opinión completamente firme pero decirte ok entiendo lo que me dices veamos cómo lo arreglamos claro 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 bueno creo que tienes unos ovarios para llevar ese rol y bueno cada quien a veces es como que está hecho para una función específica y bueno yo creo que bueno para ese rol bastante importante bueno por ahí estamos leyendo el chat que para las personas que están escuchando este podcast en Spotify tenemos nuestro podcast de Golden Hour todos los viernes a las 7 pm Colombia convirtió en su horario de su país y bueno tienen un montón un montón de fans escribiendo ahí fan de uni fan de dano fan de reiki o sea todos tienen ahí un fan al menos y bueno qué bonito ver ese apoyo de la gente hacia ustedes y bueno faltan tres todavía que más o menos se definan qué es lo que hace en el equipo y vamos a ir con la señorita Rocky Nuki Rocky ¿Qué haces en el equipo? ¿Cómo te sientes con tu equipo? ¿Odias a alguien del equipo? ¿Amas más a uno que a otras? ¿O cómo te sientes? No tipo yo la verdad me siento muy feliz de formar parte del team yo ahorita cumplo el rol de smoker de nuevo y fue como bueno entre toda mi estadía en el equipo estuve fluctuando por muchos roles más que todo porque como no tenía experiencia tenía que adaptarme ¿verdad? Entonces como que ese proceso me hizo como entender más a mis compañeras porque o sea yo las puedo entender como desde mi POV pero si no estoy dentro de lo que ellas hacen o sea las cosas cambian mucho entonces como estar en todas las posiciones me ayudó mucho como a entender como a ciertos timings o algunas cosas que no son iguales porque a veces por ejemplo yo quiero no sé resolver cosas y no siempre tomo en cuenta como que hay diferentes como que cada una compra un rol diferente no siempre está al mismo timing que yo por ejemplo pero pasé a ser second caller porque algunas veces siento la necesidad como de arreglar las cosas con rapidez o tener una reacción rápida y me parece que eso lo hemos adaptado todas entre todas como tenemos esa tarea pero ahorita estoy cumpliendo el rol de smoker Genial 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 bueno un rol que personalmente me identifico porque yo también soy main smoker o sea yo puedo guardar listas a veces puedo hacer cosas pero siempre termino trolleando entonces prefiero quedarme con mi main que es un omen una viper y no trollear y bueno ahí tengo un punto en común con Raki bueno y bueno ahora vamos con Danonino nombre particular Dano si puedes más adelante te voy a preguntar el origen del nombre sé que lo dijiste en un video pero me interesa que la gente aquí en vivo escuche de donde viene Danonino pues yo es una sorpresa la verdad lo que juego en cada partido entonces lo voy a mantener sorpresa hasta el siguiente partido que va a ser el 27 entonces voy a dejar el comentario de que eh juego el rol de diciembre nunca nunca se sabe que le van a dar o sea ya de que juegas la lista pues eh como que no es nada en el peor eh bueno bueno eh una sorpresa ya sabemos todas las partidos vamos a tener a un ano ahí como una sorpresa vamos con que no sale y bueno por último tenemos a Día Día que juegas en el equipo a quien quieres más a quien odias a quien pues nada o sea yo desde el desde que empecé en el equipo he sido de lista ahora estoy probándome con iniciadores que la verdad siempre ha sido el rol que más me ha gustado dentro del competitivo entonces nada más que eso siento que soy la persona que siempre está en los torneos ahí poniendo los pies en la tierra de las niñas cuando se les zafa algo regañándolas en torneo cuando estamos haciendo las cosas mal y siento que todos me entienden cuando cuando lo hago y por qué lo hago entonces no sé no se me sientan mal claro claro creo que bueno también otro rol bastante comprometedor el de duelista y bueno creo que que es un equipo eh que para mí yo de verdad les admiro bastante es un equipo que ha pasado por por varios cambios que ha tenido sus altibajos pero el nivel que están teniendo es un nivel que para mí considero que es bastante interesante van ahí van ahí van ahí pegando duro y bueno conectando con esta pregunta eh hay algo que me encantaría preguntar y es que a qué equipo de Norteamérica por ejemplo si saben algo de la escena de Norteamérica con qué equipo de Norteamérica se sienten identificados ustedes como equipo o con qué también puede ser con qué jugadora porque muchas veces como jugadores como que tenemos una referencia eh bueno tuve un tiempo allí de 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 intentar comenzar en el mundo competitivo y siempre tuve como que esas referencias de 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 un jugador o de un equipo bueno me gustaría saber de ustedes con quién se identifican con quién sienten una conexión ¿no? puede responder la que quiera es difícil porque muchas opciones pero si tuviese que decir un top 3 de opciones top 3 de opciones en el top 3 estaría Com el iniciador de Energy si no estoy mal el que ahorita está jugando en Masters ok sí sí buenísimo es difícil es difícil hay muchas opciones a mí si me permite responder en vez de Muni claro eh yo me siento identificada más como un equipo que como un player en específico porque me enfoco más como que en ver los partidos y realmente no no presto mucha atención al equipo sino como que la forma de jugar pero un equipo que sí me llamó mucho la atención por que tiene como que la idea que nosotros tratamos de lograr en nuestra forma de jugar es como que evil units es porque tienen cosas muy singulares no tienen como que ese toque que te hace sentirte atraído y diversas cosas y composiciones medio extrañas que me hacen sentir como que esa conexión como por ejemplo el gay con pearl que sacamos y con pos que dices que es eso eso no va a funcionar y lo hacen funcionar porque es su forma de jugar y siento que nos hace un poco similares en eso sí bueno interesante sé que virginia se tienen unas maneras peculiares de hacer a veces compos que al principio de las partidas empiezan criticándolos pero ya después que empiezan a ganar todo el mundo dice bueno respect no a ver yo en cierta parte también me identifico mucho con lo que dice dano de que me gustan más los equipos y las maneras en las que resuelven los problemas que en las personas o sea tengo ahorita al menos en la master de todo que tengo una persona que me gusta mucho su gameplay que es smog me encanta cómo juega me encanta el cómo resuelve sus problemas y como que trata de que eso se se conlleve al equipo no y al respecto de siendo equipo también me gustan mucho virginices pero soy fan de drx entonces este tengo mis mis encuentros ahí de vez en cuando y y al respecto de siendo capitana o igele creo que una de las personas que más me ha motivado o me ha gustado mucho su forma de ser o que yo me siento bastante como reflejada en es en bolster me gusta mucho su forma de ser porque siento que en cierta parte como que actúa en similar a como yo lo podría hacer y ahora no me siento bastante reflejada con bolster es muy buen y una muy buena presencia como player sí bueno también vos te ves desde mis de mis referencias allí en el valor y parece que que esa sinergia que de repente puedes tener allí con con dano y eso es algo que que pues chévere en un equipo y bueno raquino sí a ver y bueno hablando de que por qué eres fan de crew de crew como así no mentira mentira o sea era simple para ver si era fan de crew ah bueno en su tiempo no cuando de hecho cuando jugaron porque yo empecé a entrar en el competitivo no y a mirarlo y me acuerdo que mirando esa final o sea la semifinal yo me quedé afónica y hasta agarrar el monitor con las manos y así lo desmadre la verdad disfruté mucho de eso y bueno hablando como de equipos y así digamos es como nosotras siempre estamos buscando como tener la capacidad de adaptarnos en diferentes situaciones y como que ahí siento que que fanatic es algo que yo admiro mucho porque siento que tienen todo demasiado presente o sea tienen tanta experiencia y saben tanto las cosas que lo hacen así como si fuera perfecto y es algo como que yo como que lo admiro y y aspiro a poder lograr tener como tanto conocimiento como para poder contrarrestar cosas o de una vez o sea ya saber lo que va a pasar súper antes y y me me inspira mucho mirarlos jugar sí claro claro bueno creo que que esto del para para mí siento que que esto del encontrar como referentes o ver estilos de juego para para uno no digamos copiar yo diría más bien como modelar o sea tener un modelo como para aplicar en el modo de juego de uno a veces es importante pero creo que hay algo muy importante en un equipo a nivel profesional que muchas veces es en como en lo que se diferencia de a lo mejor algún equipo amateur o un equipo de ranked porque bueno muchas personas que normalmente tienes como su 5 stack fijo de ranked pero un equipo competitivo hay algo que la diferencia que es cómo es la disciplina cómo es esa rutina de una jugadora competitiva es fuerte es fuerte es fuerte siempre siempre ha sido mi pensamiento el de que si no estás dispuesta a sacrificar nada por el competitivo está difícil de que te metas y de que llegues a algo en esto es mucho de sacrificio es mucho de meterle horas de no sólo ver bots sino de jugar a scrims aprender a scrims ver tus propias bots sacar lineups tú sola hacer tus propios héroes siempre estar innovando es un juego en constante movimiento y es lo que lo que lo ha mantenido tan vivo hasta el momento claro o sea me dices que tienes que darle un tiempo a inventar tus propios lineups un tiempo a poder corregir errores a lo mejor ángulos que no piquear o que piquear y bueno me imagino que todas en cierto punto harán lo mismo no si yo siento realmente que es como vivir en el juego o sea es como estar constantemente o sea no sé como adaptar el juego a tu estilo de vida no entonces siento que no sólo es como sentarse a jugar sino cuando estás haciendo algo o hasta no sé puede estar comiendo y se me llega una idea a la cabeza o mirando algunas cosas y siento que es como como si o sea también siento que es demasiado sacrificio y si o sea es tiempo por ejemplo no sé que podrías como yo siento que uno tiene que priorizarlo aunque o sea no no es muy fácil porque uno normalmente necesita otras bases o no sé dependiendo de la familia a veces te exigen otras cosas y no necesariamente tendrás el tiempo para dedicarte 100% a eso pero yo siento que si uno realmente vale o se apasiona para eso haya la manera de mejorar y de estancarse claro claro a mí si me permites agregarle algo de eso o sea opino lo mismo y también opino algo de que viene más a lo mental ocupas también tener mucha fuerza mental porque te van a pasar situaciones no vas van a haber días son los que vas a estar muy mal o te vas a sentir muy decaída o tu rendimiento no va a hacer lo que quieres lo que tú deseas y te vas a sentir frustrada y pues son cosas que es normal sabes el sentirte así pero necesitas tener mucha fortaleza mental para pasar por todo eso también el saber aceptar tus errores y son muchas cosas el saber que la estás cagando y que no vas a tener la razón en todo y muchas otras cosas que te digan la estás cagando y no sentirte mal o sea ocupas fuerza mental para todo eso porque o sea es como que fácil escucharlo pero vivirlo en carne propia es muy diferente sí o sea siento que también a veces hay parte como de también esa humildad o sea hay que desarrollar cierta humildad para decir afronto mis errores sé que hice esto lo estoy haciendo mal y que cuando alguien te lo diga porque creo que a veces puede ser como lo más difícil que alguien tener un coach que te pueda decir estás haciendo mal esto eres estás siendo mal o sea literal que te diga estás siendo malo en este momento pero también que te diga pero puedes mejorarlo así creo que también es parte de como de ese proceso de humildad que desarrollar no porque si vienes con un ego o sea lo que te dé un coach te va a valer y no lo vas a arreglar y ahí es donde fracasas totalmente y este yo en sí porque tengo el pensamiento de ser pues pro player y todo esto de estar tanto tiempo en un juego porque yo creo que o sea yo he tenido entrenamientos súper largos de 10 horas como he tenido entrenamientos de 3 horas sabes dependiendo de los equipos y de la dedicación del equipo pero hablando respectivamente al menos de nosotras yo creo que lo que más se notó desde un principio fue el hecho de que nunca quisimos conformarnos con no o sea decir ah bueno ya estamos ganando un screen listo que bueno o a ya estoy yendo top de mí de este screen no me importa lo siguiente me da igual no sino que yo creo que desde un principio y esto lo digo creo que desde un poquito antes de que llegara danonino siempre hemos ok que queremos realmente hacer con el mapa que queremos realmente hacer para reaccionar queremos realmente a mira nos acomodamos de tal manera no y hablarnos no o sea siempre está el momento del diálogo de oye te dije que hiciéramos tal y es como ok en ese momento yo estaba bloqueado pero a la siguiente ya sé perfectamente que tú tienes esa propuesta para que podamos hacerlo entonces se abre muchas formas no no es como que siempre está la renegación de decir no lo quiero hacer sino ok esa vez no lo puedo hacer perdóname vamos a intentarlo a la siguiente y me vuelvo a poner y te digo que ya estoy listo cuando quieras vale y creo que esa propuesta no solamente de 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 tu equipo de ser favorable a través del equipo sino también de tener las herramientas de saber que aunque digas y la estás quedando horrible por favor ya arreglalo porque es este error marcado lo que nos está cobrando toda la ronda y saber que no no te van a decir un a cállate o a no me importa lo que me digas o cosas así sabes creo que eso es algo de valor bastante grande que podemos conllevarlo también a nosotras o sea nosotras creo que en cierta parte no nos preocupa para nada poder que llegues y nos digas ok es esto y esto y esto y tienes que comenzar a arreglarlo sabes o sea creo que más bien preferimos y buscamos el hecho de que nos critiquen y nos digan que estamos haciendo mal porque creo que ninguna de nosotras cuatro nos gusta que todo el tiempo nos estén diciendo que buena eres la mejor del mundo no tienes ningún error creo que en ese momento es cuando más nos criticamos nosotras mismas sabes y este en cierta parte creo que eso es lo que ha llegado a ser por ejemplo adi para nosotros en este momento adi ha sabido cómo remarcar los límites para nosotras y decirnos de gente trollear sabes y creo que ha sido eso para nosotras o sea ha sabido cómo acoplarse a nosotras y saber cómo decirnos las cosas creo que nos ha dicho cosas buenas o sea de maneras buenas como nos ha dicho cosas a los golpes de ya reacciones y por favor comiencen a hacerlo y que en cierta parte por el hecho de que el equipo está dispuesto a reaccionar de buena manera y absorber a estos comentarios creo que se ha habido una muy buena mejoría con respecto a nuestro trabajo con con adi no y él no solamente que nos digan o nos remarquen el error sino el saber que ok nos remarcaron el error lo volvemos a cometer y ya no va a ser adi quien nos lo va a decir sino que nosotras mismas no nos vamos a remarcar y además lo va a decir entonces como que ya 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 sabemos decir ok este es nuestro tiempo de entreno y es nuestro tiempo de calidad para entreno tiempo de calidad claro y donde tengo que ser donde tengo que ser humilde tengo que bajar de dos tengo que pensar en que todo lo que me están diciendo por mi bien y creo que en realidad no existe ego o sea si existe un ego individual pero no en manera de ego de decir no te quiero escuchar porque yo soy mejor y ya me las sé todas sabes si no existe más que nada el quiero aprender y realmente quiero hacer las cosas bien sabes el hambre de ganar y el hambre de poder seguir aprendiendo y mejorar día con día creo que es mucho más grande de que el mínimo ego que tengamos cada uno claro claro y bueno yo aquí creo quiero como empatar esta pregunta con este tema con una pregunta importante y es cuál quien de las cuatro quien del equipo es la más disciplinada de las que están aquí porque quiero ver a ver cómo se juzgan entre ustedes quién es la que tiene más disciplina a la hora de entrenar la que llega a tiempo bueno no sé yo creo que todos somos casi lo mismo depende del día bueno yo yo llevo primera todos los días es que pero pero no es mejor a ver pero tiene que ser la más responsable la más no es que literalmente todo siempre llegamos o sea se hace la hora del treino y tipo no tardamos dos minutos ni nada o sea ya estamos en la llamada sabes y si por ejemplo pasa algo y alguien no llega en cuestiones de horarios y cosas así creo que no somos tan énfasis porque siempre llegamos o damos razones por las cuales no estamos llegando al momento indicado tipo a la hora estipulada y tipo si llegamos tarde es un ok que me perdí que hacemos que hablamos y dentro del entreno creo que todas estamos casi en el mismo nivel de de focus casi todos los días hay días donde hay más como hay días donde puede haber una más bajoneada pero con regularidad siempre estamos como en tratando de ir todas juntas no de ir siempre a la misma velocidad y no como que una vaya a los pígonzales y las otras tres siguiendo no no creo que me parece que es gradual porque como es una evolución gradual de equipo y todas digamos ponen de su parte es como de que se va subiendo y subiendo y subiendo no claro y es chévere que digan que todas porque se nota el nivel de compromiso del equipo o sea se nota que que no es solamente algunas sino que son todas las que están comprometidas con sacar adelante el equipo que al final creo que el ser un jugador profesional requiere es como la frase de spider-man o sea un gran poder conlleva una gran responsabilidad y creo que al final si está en un equipo competitivo que está compitiendo un nivel de ya de game changers creo que y más de aparte del equipo creo que también es a nivel personal no porque cada uno tiene que tener como una meta o sea decir quiero destacar quiero brillar y no sé yo creo que eso es lo que más les mueve a ser responsables a ser disciplinas no sí y yo también siento que al menos los equipos son como un tren vía no o sea no puedes ir con una parte una mitad del tren súper rápido y la otra parte tratando de conllevar esa velocidad sino que todo el tren vía debería llevar un cierto tipo de ritmo para que estos como paneles no se choquen sabes y creo que eso es es lo más valioso que hemos sabido conllevar al menos nosotros el saber cómo si alguien está mejorando conllevar a que todas consecutivamente también lo mejoremos sabes y creo que eso es parte importante no solamente en nuestro equipo sino parte importante en cualquier tipo de equipo profesional al respecto de los videojuegos o sea si por ejemplo y es en parte lo que te hablaba de una muy rápido y luego tres consiguiendo lo que tratando de conllevar esa rapidez sino tratar de que este tren vía siga teniendo la misma por así decirlo como el mismo nivel de velocidad para que no se choque por sí mismo sabes y cree cree una buena estabilidad eso es lo que yo creo a ver quién me puede decir su ya sabiendo como que todas son disciplinadas no se lo voy a preguntar a una sola porque sé que ya todas son muy responsables disciplinadas pero si alguien me puede decir cuál es su rutina diaria o sea que hacen diariamente desde que se levantan hasta que se van a dormir la que tengan la rutina más bonita por favor no va a venir la que yo duermo tres horas en el día no 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 mentira cualquiera no sé bueno yo estaba intentando bueno lo logré la verdad manejar mi horario de sueño porque era una caca completa o sea y eso pues me perjudicaba mucho también sobre actividad física entonces intenté balancear eso porque hablé con la psicóloga deportiva y me dijo como mira para subir rendimiento tienes que hacer ciertas cosas verdad pero ahora que me dio un descanso de los estudios porque yo también estudiaba más que todo me levanto ahora sí desayuno porque antes no desayunaba es que me levantaba muy tarde porque me acostaba muy muy tarde entonces bueno ahora ya empecé a desayunar y y nada o sea literalmente yo le dedico todas mis fuerzas al juego o sea así como como suena y pues si me da tiempo porque a veces me tiene tiempo en la mañana o en la noche juego antes del entreno y después bueno tenemos el entreno que dura sus como bastantes horas y después de salir también juego hasta que ya pues me lo probó y intento mirar cosas nuevas o bots o cuando hay competiciones y así para como no sé aprender cosas nuevas y y así o sea siempre juego con el propósito de practicar pues aunque se vea como un gran se vea como un gran así pedorro o sea realmente es para para aprender o sea no yo no siento que yo voy a arrancar yo siento que va a practicar cuando juego claro eso es lo que yo tengo en mente claro claro bueno no sé si alguna otra tiene otra rutina interesante que pueda que pueda servir como de ejemplo para alguien que quiere ser un player o consejo o sea también puede darle consejo a la gente o sea como hacen para como es un día de una pro player ya ra que dijo su día puede haber otro punto de vista que también pueda identificar a otra persona yo por ejemplo este lo que me limita a través del juego es normalmente a las 11 12 del día ya trato de estar completamente libre para comenzar a hacer mis entrenamientos de y o sea por ejemplo antes de siquiera tocar la compu encenderla comenzar con algún entrenamiento siempre trato siempre trato de haber comido ya antes trato de siempre tener como agua café etcétera porque o sea tipo al menos para mí el nivel de concentración equivale a qué tan bien alimentada o qué tan bien físicamente me encuentre el día que en que lo hago no entonces para mí es sumamente importante yo me despierto como y antes de cualquier entrenamiento siempre como sabes siempre estoy preparada para poder dar completamente mi energía para poder entrenar y estar con mi cabeza full en el juego no entonces después de realizar como este tipo de cosas lo que hago es que tardó bastante tiempo haciéndolas trato de conllevar mi tiempo de de hacerlas bien de darme mi tiempo de realizarlas ya luego pues entramos en entrenamiento y al salir lo que me gusta hacer la mayoría del tiempo es ver las bots veo los partidos que están en emisión trato de ver qué cosas nuevas están proponiendo el cómo reaccionaron de esas maneras el por qué lo hicieron de esa manera trato de como y pues por el hecho de ser igl lo conllevo mucho más al ámbito táctico de ver los partidos entonces ya de ahí o juego algo diferente o puedo pasar tiempo con amigos veo tal vez una película me distraigo y antes de irme a dormir me hago mi rutina pero como a la mitad no más sabes o sea me hago la mitad de lo que hago normalmente de rutina y ya me voy a dormir para no terminar con una muñeca muy cansada tampoco bueno creo que suena suena complicado hay personas que quieren ser pro player y dice yo yo quiero llegar a ser pro player pero también es un trabajo bien fuerte cuando estás a este nivel creo que para llegar a este nivel igual tienes que tener este tipo de rutinas antes porque creo que hacer un cambio super gigante en él de repente llegar de competir amateur a llegar a un nivel profesional no lo puedes hacer de golpe o sea literal tiene que ser villa que ya vengas con una rutina que vengas preparándote para que cuando llegues a ser profesional pues lo hagas de la mejor manera no quién de aquí hizo así un golpe como que dijo bueno voy a hacerme jugador profesional o se le dio la oportunidad y cambió de la noche a la mañana y tuvo que cambiar ese digamos esa rutina que tenía dano y yo en verdad qué tal fue esa experiencia danonino o raki bueno yo creo que sí sí pues lo mío fue más yo jugaba por diversión no yo volví a jugar al valorante el año pasado y pues yo tenía una mala computadora no y siempre decía que pues quiero mejorar quiero mejorar y ajá y pues a mí me dio la idea de meterme al competitivo para aprender a jugar y pues empecé con esa idea cuando por fin me pude comprar algo mejor para mi computadora no y tuve por fin un monitor de 120 pues ya de ahí jugué la open con un equipo y de ahí me ficharon para hacer tryouts y bla 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 y fue de la nada como que algo muy drástico porque aquí viene lo de que un equipo pues puede entrenar dos horas o tres horas al día y de la nada entras otro equipo y entrena nueve horas y fue muy drástico porque o sea del poco tiempo que yo pasaba aquí nos entrenando que realmente era nada a comparación de lo que hago ahorita se siente como que ajá es mucha carga mental porque realmente si es mucha carga mental el aprenderte los playbooks el porqué de esto que tienes que hacer la cagas aquí como las reglas comunicaciones estar hablando mientras peleas el hablar y comunicar todo lo que piensas pues fue como que un cambio muy drástico la verdad de un momento a otro porque cuando yo estaba aprendiendo apenas lo básico del competitivo de la nada entre fusion y fue que boni tuvo que ser mi niñera y la de raki también ajá y pues gracias a eso fue como que más llevadero de que boni te decía no me la estás cagando aquí cuántas veces te tengo que repetir que la estás cagando y pues o sea no lo dice de mala manera no o sea te lo dice porque quiere que te des cuenta que la estás cagando y que ya viene siendo hora que dejes de cometer ese error y pues nada a mí me gusta mucho pero siento que a lo mejor algunas personas no les va a gustar que le estén diciendo no es que la estás cagando y así sabes o no van a tener la fuerza mental para tanta carga mental el estar tantas horas focusseando tu mente en valoran por ejemplo es muy cansado claro bueno creo que bastante bastante complicado pero en medio de todo ese proceso porque obviamente hay un proceso de por medio y esos son los costos de obviamente que estar a este nivel también tiene que haber un tiempo como para descansar o para relajarse porque no nada más tiene que ser ese esa rutina de disciplina porque tampoco le vamos a meter el miedo a la gente de que si vas a ser pro player tienes que venir aquí a sangre, sudor, lágrimas porque bueno o sea tampoco es así que tienes mucho tiempo claro claro o sea que hacen ustedes en su tiempo libre para inspirarse para relajarse para pasarla bien aparte de rankear en valoran por favor no voy a decir que rankear en valoran no a mí a mí me gusta mucho jugar a apex, juego VR chat, tengo los lentes de realidad virtual entonces pasar tiempo con mis amigos en VR chat se me hace un buen tiempo para poder distraerme al respecto de lo que hago constantemente el día a día ¿no? y es algo que yo le recomiendo mucho a Raki y a Dano constantemente o sea no está mal tener semanas donde uno está full focus porque a mí me ha pasado entonces o sea yo cuando comencé en el compa yo era un ahorito cagada o sea yo tenía los pantalones cagados y yo me tenía que pasar de lunes a domingo casi todos los días en el juego o en aimlab para poder mejorar y o sea en cierta parte vas comprendiendo que ese desgaste si te va pasando factura ¿sabes? ese desgaste mental comienza a hacer que juegues en un modo predeterminado por así decirlo comienzas a jugar sin pensar dejas de aprender dejas de avanzar por la misma razón y algo que yo siempre le digo a las niñas es tómese su tiempo de descansar ¿sabes? así sea un día a la semana que tú no toques balo o solo le toques para jugar una partida te hace bien ¿sabes? ves el juego diferente propones cosas diferentes claro pero Boni siempre yo creo que siempre es un juego o haces otras cosas fuera del juego también me gustaría que ella ahorita me responda a esa pregunta creo que el otro día me dijo algo relacionado a la comida y bueno ahorita le voy a hacer una pregunta es que fuera de la compu y todo esto pues obviamente yo tengo mi vida pero ahorita exactamente este año yo he decidido dedicarle muchísimo más tiempo al juego de lo que le dedico fuera salgo con amigos voy al cine salgo a comer estoy con personas alternas ¿no? pero considero que ahorita la mayoría de mi tiempo o en lo que consumo mi tiempo es mucho más en valo porque realmente para mí o al menos mi dilema es siempre el día de mañana ser una mejor versión de mí ¿no? entonces por ende todos los días estoy tratando de al menos sumarle no un 20% sino tal vez un uno en uno ¿no? siempre es bueno un avance así sea de poco a poco sí bueno creo que a veces es importante incluso yo yo que o sea ya yo dejé aparte a un lado ya yo me rendí con el competitivo ya no quiero hacer nada yo intenté jugar el competitivo de CSGO pero bueno ya yo me dejé eso a un lado y a pesar de que no ni siquiera intento ahorita meterme en ese mundo pero nada más con el trabajo todo mi trabajo gira en torno a una pantalla y a veces como uno necesita como que ya ya quiero desconectarme quiero tocar abrazar un árbol voy y me abrazo a un árbol literal entonces bueno creo que a veces eso se necesita pero quiero que Gia me cuente porque me recuerdo que un video me dijo que si no fuese jugadora ahorita ella fuese chef ¿no? sí 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 ok cuéntame cómo viene este gusto a la cocina y si ahorita lo haces en tu tiempo libre si te gusta ahorita no lo hago tanto como lo hacía antes antes era mucho de cuando me daba mi tiempo de de verdad cocinar si era de que probaban recetas comprar libros de cocina inventaba cosas y es es un hábito que iba perdiendo poco a poco ahora mucho menos la verdad porque estamos en liga estoy full focus y la verdad mi objetivo ahora es todo al valoran pero sí o sea siempre es bueno tener algo alterno que hay que hacer más aparte del del juego main que juegues o sea quitando todo el todo de lado hasta la tecnología simplemente tener todo espacio con la gente que con la que la pases bien o con cosas con las que las pases bien ahora no estoy cocinando tanto pero por ejemplo siempre tengo una libreta en la que puedo escribir y por un momento chiquito salirme de la computadora claro entonces como que siempre necesitas ese desagogo mental de todo lo que está pasando sí bueno chévere a mí a mí me gusta la cocina pero literal soy soy malísimo entonces bueno prefiero ni siquiera siquiera meterme y bueno chicas llegamos como al final pero yo tengo una una pregunta y esto ya para terminar esto es un bloque como un poquito más hablar de cosas serias y ahorita vamos a hablar un poquito de cosas más chill pero hay una última pregunta que esta pregunta es muy clave es una pregunta importantísima que creo que que más justamente en el mes en que estamos me gustaría hacerla porque sé que es algo que a lo mejor no se le da mucha relevancia pero creo que sí merece una relevancia y es ¿qué piensan? o incluso Gia ¿cómo fue ese proceso de poder tú como una persona que obviamente entras en una escena femenina como chica pero que muchas personas pueden decir no lo que pasa es que ya sabemos no estos detractores ¿cómo fue esa experiencia de poder decir ahora soy jugadora y que eso se asimile en la escena? siempre es duro desde el principio fue duro y hasta ahora es duro o sea siempre va a haber alguien siempre van a haber comentarios siempre van a haber acciones que pueda tomar alguna persona que puedan llegar a afectarte y no se vuelve más fácil porque dejen de pasar esas cosas sino porque empiezas a saber conllevarlo de una mejor manera me acuerdo mucho que al principio del competitivo yo había llegado por medio de una amiga que me recomendó un equipo y pudo entrar y y me di cuenta que que si es un ambiente hostil por afuera y tal vez un poco por dentro pero a la final siempre hay como esas personas que que hacen que hacen todo más ameno como que claro sí esos rayitos de luz o sea entre tanta son en el competitivo ajá siempre hay algo siempre hay alguien siempre hay personas que confían en ti personas que te dan la mano personas que te ayudan a salir de esos momentos difíciles y y el hecho de de saber conllevar el 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 cómo se pueden dar situaciones que a lo mejor te hagan sentir mal o que te hagan sentir de lado es 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 muy importante para seguir en esto claro claro sí psicológicamente realmente creo que la parte psicológica es algo súper importante en equipo y por ejemplo en estos casos es como que siempre es chévere como estar blindado ¿no? o sea que uno tenga como esa barrera de saber cómo manejar esas situaciones y me gustaría saber de parte de de las demás chicas o sea cómo cómo son ustedes o sea o cómo han cómo han porque sé que obviamente hay un cariño súper chévere entre todas y obviamente con Gia entonces o sea cómo ha sido para ustedes esa manera de apoyarla a ella y bueno quiero que lo responda primero a Bunny quiero que me responda esa pregunta es que o sea al menos para mí desde mi juventud ¿sabes? no es como que he tenido cerrades a ningún tipo de temas la verdad claro entonces este yo en realidad me identifico como género fluido y yo recuerdo que este al entrar en este mundo pues o sea yo sabía que era femenino pero como que no conocía a nadie ¿sabes? o sea yo no sabía quién era nadie yo no sabía quién era quién chismes no sabía nada entonces yo simplemente conocía nombres ¿no? y creo que en cierta parte una cosa que le dije a Cam en su momento fue el ok entiendo que muchas veces la gente va te va a criticar mucho más porque claramente su aspecto o visión al respecto de la actualidad o de su presente es una mujer tiene que lucir como una mujer ¿no? claro entonces este pero muchas veces o sea y parte principal de lo que yo le dije fue vale ver que obviamente los pensamientos de la imagen te puede doler pero si tú exteriorizas el hecho de que te preocupa lo que piensen o lo que ellos vayan a opinar sobre ti estás dándole más espacio a esto ¿no? o sea más que nunca tienes que estar segura de quién eres de quién quieres ser de quién eres ahora porque eso va a demostrar quién quieres seguir siendo y quién eres realmente sin importar lo que sea tu apariencia sin importar quién realmente te vea ¿no? o sea al final del día lo que expresas y lo que realmente dejas sentir a través de lo que eres es lo que realmente va a ver las demás personas ¿cierto? y en cierta parte o sea yo muchas veces incluso recuerdo haberme peleado en algún chat de Twitch defendiendo a Miku de Leviathan porque empezaron como a decirle cosas y etcétera y es como ¿a ti qué putas te importa? claro o sea realmente ¿qué te importa? si esto no estuviera permitido ya ellas ni siquiera estarían aquí la verdad obvio y o sea tipo si vienes a dar una opinión xd y vienes a decir ay es que es internet y puedo decir lo que me dé la gana porque es internet y es mi opinión y es un mundo liberal simplemente te voy a ignorar y vas a ser una persona asquerosa el resto de tu vida entonces yo realmente siento que al final del día al menos bajo mi perspectiva yo no veo una persona como ay es que Raki es esta mujer y es esto yo veo a Raki por el como ella es exteriorizando su forma de ser ¿sabes? o sea no me siento cómoda con esto que estoy presentando puede pasar pero o sea yo estoy dando un ejemplo ¿no? yo ya no me siento cómoda como mujer y quiero identificarme como chico ¿sabes? y yo le voy a decir está bien te apoyo completamente porque Raki no Raki va a seguir siendo la misma persona que yo conozco ¿sabes? personalmente Raki va a seguir siendo la misma persona con la que hablas con la que interpretas con la que interactúas eso no va a dejar o va a cambiar el hecho de quién es ella ¿sabes? y eso es lo que yo creo que mucha gente no sabe como verlo ¿sabes? claro e incluso incluso ni siquiera o sea ni siquiera es estar de acuerdo o no porque obviamente cada quien tiene derecho a creer lo que sea yo puedo tener creencias Raki puede tener creencias cada quien tiene diferentes creencias pero más allá de eso es tolerancia y es entender y ya o sea literal es tolerancia todo se basa en la tolerancia al respeto o sea tú puedes identificarte como tú quieras y yo te respeto y ya está ahí o sea no tengo por qué caer en insultarte o en hacerte sentir mal porque es que no sabemos a dónde puede llegar un comentario una sola palabra o sea puede ser puede ser solo eso o sea también es como dicen mucho en Venezuela de cada culo es un mundo o sea si no es tu culo no es tu problema ¿sabes? o sea listo o sea es que es así de simple ¿sabes? o sea al final del día tú no comes de la mano de alguien más tú comes de ti y lo que haga otra persona no es tu problema claro claro sí bueno dale guía más que nada había una cosa con la que quería decir que se me ha quedado me acuerdo de esta frase mucho cuando recién estaba empezando el competitivo lo único que te puede detener a ti y de llegar a tus sueños es lo que puedan pensar a ti las demás personas y el momento en el que sabes manejar todo eso y en el que dejas los comentarios de las demás personas al lado no hay nada que te pueda detener sí sí total concuerdo con eso y muy bonita manera de ver la vida creo que que si te enfocas en lo tuyo y y das a un lado porque internet al final internet uff si uno le pone se pone a a darle atención a internet es uno puede salir un cuento de nunca terminar sí un cuento de nunca terminar te pueden decir mil cosas y y bueno es un poco un poco complicado bueno por ahí perdimos a a Dano en el camino se le fue la luz seguro momento Dano se le fue la luz lo de siempre es Ripple porque son las siete las siete desaparecen yo diría yo diría momento lata en cualquier momento a mí se me apaga todo y ya se fue todo pero bueno ahora vamos a hacer una dinámica era una dinámica donde tenía que participar las cuatro pero bueno esperemos que se conecte otra vez si no bueno participan dos y después una con otra y ya si se van turnando bueno básicamente vamos a hacer una dinámica donde vamos a comprobar la sinergia van vamos a ver qué tanto se conocen como como si se conocen de verdad es que en realidad eso es lo que lo que lo que vamos a comprobar esta dinámica déjenme ya vamos a ir preparando la dinámica porque como se nos fue Dano hay que mover las cámaras entonces bueno básicamente esta dinámica vamos a poner una musiquita porque no sea tan aburrida la dinámica esta dinámica básicamente no sé porque aquí parece que estamos en un funeral esta dinámica básicamente es la dinámica de la química a ver regresó Dano ¿sí? ¿no? Sí, volvió llegó Dano volvió con la cámara freciada pero volvió pero volvió por lo menos sí, tengo la cámara freciada bueno ahí podemos ver en pantalla igual te veías guapa en ese cifro gracias ahí tenemos en la cámara verdad equipo bueno chicas básicamente tenemos a dos jugadoras en cámara ok bueno tenemos a Dano en foto tenemos a Dano en cámara y una de ustedes va a decir mira ya la tenemos de nuevo una de ustedes va a decir una palabra ok una de ustedes va a decir una palabra se me sacó una de ustedes bueno ya va ya va vamos primero a hacer problemas técnicos problemas técnicos una disculpa tranquilo no le perdón bueno presten atención a la dinámica porque si no van a reprobar el examen no mentira básicamente básicamente lo que va a pasar es que yo voy a decirles no mentira ustedes van a decir una palabra ok x palabra la que ustedes quieran por ejemplo si está Bune con Raki ok Bune dice árbol ok y luego cuando yo cuente tres tres dos uno ambas tienen que decir una palabra o sea pensar una palabra que tiene que ser la misma y que esté relacionada con árbol ok si ya ok vamos a hacer una prueba vamos a hacer una prueba Bune va a decir una palabra la va a hacer Bune y Raki mientras Dano pone la cámara no sé no todavía no lo tienen va a decir Bune y Raki Bune dice una palabra y después a la cuenta de tres cuando yo cuente tres dicen la misma palabra ambas ok ok bueno dale Bune que palabra es la primera palabra que vas a decir eh la me da sed no sé tiene que tiene que ser cualquier tipo o sea cualquier tipo de de palabra o tiene que ver con el juego si puede no cualquier tipo de palabra o sea literal algo que obviamente tú sepas que compartes con o que algo que tenga en común con Raki obviamente como para que seamos fácil ¿no? ay no tal vez ok ok la tienes bueno ¿qué palabra es? sí la palabra es pero una pregunta ajá ajá este cuando dices que tiene que ser que tenga que ver por ejemplo con la palabra o sea o sea tú dirías que es como algo reflectario o algo como para rellenar de yo creo sinceramente que bueno no me o sea o sea es como si ajá como di lo primero que pienses al escuchar esa palabra lo primero que pienses exacto no es que estoy estoy viendo los límites de la regla no es que meta y silla no o sea como ahí ajá ajá está buscando un espacio legal ok ya la tengo a la cuenta de tres ambas van a decir lo primero que piensan como que nothing bro si nothing ok a la cuenta de tres tres dos uno nada no no te pasaste rey no 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 fue un placer equipo esas son dos palabras bro o sea en plan no es lo mismo o sea pero era algo que le viniera a la mente ajá no lo que te viniera a la mente exactamente no no ya o sea todo eso que dijeron al principio era una era una era era un parolín o sea era una pantalla no sé cómo decen qué mala amiga no esta es la prueba o sea este es donde era la prueba era la prueba ahora bueno como no estaba no era la prueba entre buni y rakki pero vamos a hacerlo entre buni y guía ok 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 buni y guía eso va a ser complicado porque no yo confío yo confío en ustedes ok bueno vamos con buni y con guía buni y guía le dice la palabra guía confío más en guía en la palabra guía qué palabra espere no voy a eeeh no 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 chris di tú la palabra yo no puedo no pero cómo voy a decir la palabra chris di la di la chris di es más fácil es que no sé cuál algo que no sé a ver valorant no sé qué sé yo no sé No, no, no Es que Bueno, valorando No, bueno, no Duelista Duelista, ok Conectense ahí, mírense Hagan conexión La química está con ustedes Bueno, ¿ya? Piensa en la palabra Duelista, o sea, ok O sea, ahí se pueden mirar En el programa de las cámaras se pueden mirar Y pueden intentar adivinar Qué está pensando el otro ¿Sí? Bueno, ok La palabra es Duelista A la cuenta de 3 2 No, pero Gia quiere que yo le dé 30 minutos De podcast Ya, ya está Están escribiendo Ok No, se están escribiendo, están haciendo trampas Manos arriba No, no, mentira, mentira Ok, la palabra de Duelista 3 2 1 Jet No No Sabes que también pensé en Jet Pero dije Nah No creas De grón básica Allí Sí Este equipo no se conoce No Bueno, pero Braindead No es que más Braindead Déjame la palabra Déjame la palabra Es que yo iba a decir Pero Dije Va a ser muy básico No va a pensar ¿Qué es eso? Y luego dije Me estoy diciendo mucho bolas Eh Bueno Me gustó lo de Braindead Literal Mediante pick A ver, dale Segunda Segundo intento Buni ¿Qué palabra? ¿Con quién? Conmigo No, no Ellas dos Ya ahora te vemos contigo Ajá Bueno ¿Qué palabra? Va a ser Stray Stray Está muy fácil Ok Uf Uy Bueno Ustedes sabrán que estaba hablando Ok La palabra Stray Stray es el juego ¿No? O sea Ok ¿Sí? ¿No? No ¿Qué sabe? Se va a Dios Dice la otra Ok La palabra Stray A la cuenta de 3 2 1 Hits Hits No, pero dijo como No, lo dijo Como con 20 segundos No, no Pero sí confío Confío Yo lo escuché de una Pero lo dije Sí, sí No, no Sí, sí Sí, grande Bien, bien Bueno Era la oportunidad De redimirse Ahora Vamos a poner A Rakinuki Con Con Gia Con Gia Sí Bueno Sí, no Con Gia Ok A ver Vamos a Buni A ver Ya va Ya va Eh, producción Aló, producción Ay, perdón Producción soy yo mismo Perdón Producción soy yo mismo Producción por favor Como que no estábamos preparados Para eso Eh, Rakinuki por favor Necesito que saques la cabeza Del hueco donde la metes Gracias ¿Cómo? Literal Se pone a hablar Y como que Hace así Se pone a hablar Se pone como avestruz Se pone como avestruz Sí, sí, sí Pero Hace eso siempre Hace eso siempre Métela cabeza en el piso Y ya Ok Ok Raki Una palabra Eh Eh Pollo Pollo Sí Pollo Ok Piensen Ya veo la cara de Gia Ya no saben qué rayo decir Gia Gia va a decir Pollo asado Tienen que No digan eso porque esa no es Ok O sea O sea Es como Tiene que ser algo que yo tenga en común con ella Porque entonces si no Puede ser Pero es que No sé Pero es que si no no tiene sentido Porque no sería esa energía Sería Ay miren nos pasó esto Acordémonos y lo decimos Ah bueno no Sí, sí Bueno sí Bueno pollo Ok Vamos tío Bueno La palabra pollo Salud tengo una opción La verdad A la cuenta de Tres Dos Uno Papas No Pero Pero papas ¿Por qué papas? Pero por qué papas? Pero o sea Vea O sea No O sea yo no entiendo Porque usted quiere que yo forme Como Como Tipo Yo creí que era una palabra Que se le acuerde con esa Pero si eso sería como Pollo frito O sea Pero no porque O sea No pero no pensaron lo mismo O sea No es sinergia La palabra Tiene que Ajá Tiene que ser Al respecto Ajá Dino el pollo con papas Pero o sea F F F F no hay sinergia en este equipo Señores Bueno no O sea La sinergia Entre uni y ya Bueno hay sinergia por lo menos Igualmente Pero es un grupo de K-pop ¿Cómo que es un grupo de K-pop? ¿Qué? Nah No importa Ah Ahora viene la pregunta importante ¿Quién es la más otaku Del equipo? Daki noki No soy yo bro Oiga Eso yo se lo dijiste Antes de que empezáramos a grabar Y literalmente O sea Daki noki Pero O sea Ahora Buni y Gia Fundamenten sus acusaciones ¿Por qué es la más otaku del equipo? A ver Ella aquí Claro Se nota mucho O sea Tú puedes No hablar con Raki Y simplemente Verla por la calle Y dices Es otaku Sí Totalmente Pero fundamente Porque Es que Es que Es todo tú O sea Es el Laura que tienes Que ya Es un Laura otaku No y en estos días En estos días Nos confesó que no se bañó Dos semanas ¡Eso es mentira! No Ayer Bro Eso es falso Miren Ayer no me bañé Pero sí me bañé O sea Al final Es que se fue el agua Y entonces teníamos No le queda nada No le queda nada Muy bien Muy bien Ya como dos semanas Diciendo lo mismo No Fundamentando Fundamentando Mi respuesta Bajo Algún tipo de lógica Una persona A la que le guste Yoyos No puede ser simplemente Un anime enjoyer Es Otaku Le gusta Yoyos No ya Gente en el chat Otaku Tenemos otaku O sea No Yo quiero fundamentar O sea Es un debate ¿Verdad? No Es como que tú vengas Y me digas Ok Mire Yo O sea Yo Así Sinceramente A mí me arrabia Esta pregunta Porque una vez Había un video Como de valor No sé De los hombres Que juegan Bueno sí De May ¿Verdad? Y estaban preguntándoles Como ¿Quién es Otaku? Y les ponieron Ah es tal Entonces yo me imaginé Esa situación Como todas son Otaku De mierda Todas Yo les dije ¿Quién es Otaku? ¿Quién es Otaku? Y dijeron Pero es tú Y yo dije No eso no es cierto O sea Porque yo ya ni veo Anime Porque si me gusta O sea Si me gusta Pero todas son Otaku Les gusta molestarme Aparte del chat Aparte del chat O sea O sea Ustedes no me conocen O sea De verdad Hay mucha gente Que piensa lo mismo No No O sea Bajo Bajo opinión popular Bajo Bajo opinión popular Y vos Todos sos vos A ver A ver O sea Solamente una persona Muy bien Otaku Se sabe la canción De Naruto De inicio a fin No me la sé Ustedes saben Que Boni pasa cantando Todo el día Canciones en japonés En coreano Todo el día ¿Tú has visto Que Miss and the Flip? Sí Escucha Esa es otra cosa O sea Yo Boni siempre canta Inicio de los match Es verdad Ella siempre canta Y ese día estaba Más de la garganta Y me dijo Le toca a Boni Le toca a Raquel Raquel No me puede decir que no Entonces Me tocó a mí Me tocó a mí Y yo salí de ese match Después de haber perdido Yo me sentía miserable Y salgo Y le estoy cantando En Twitter Bro ¿Ustedes saben Lo que es eso? O sea Pero No, no Horrible Pero no No se pone cantando Entonces Una vez sin llamada El otro Otra semana Le saco cinco Literalmente O sea Eso es mentira Es mentira Salgo Salgo que estoy en Twitter Cantando X Pero Sí Sí Es muy gracioso Porque O sea Literalmente Yo le dije Rocky Te va a tocar cantar A ti esta Porque Yo tenía la garganta Hecha nada O sea De verdad Chris Yo apenas podía hablar Cantaba O ingeliaba ese match ¿Sabes? Entonces fue No puedo cantar Tienes que hacerlo tú ¿Sabes? Y literalmente La 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 Quince minutos Pero En Que Rocky Cantó Y que ese clip Estaba subido a Twitter No No Pero No y ahora me meto a ranking Y es A ver A ver Cántame A ver Me tuve en un copy paste De la opening Bro Es que vergüenza Me tuve que acuntar Y un nombre Esta nenea Me molesta Bro Príncipe Ay No no O sea Hasta nenea Ha llegado a la fama De Rocky Otaku A ver No no Hablando de Otaku O sea Yo Yo soy una persona Que todo lo que me respondan aquí Va a estar en chino Y no es porque sea anime Bueno en japonés Perdón Para que vean lo cero otaku que soy Pero soy una persona Que soy el menos otaku de la vida O sea Yo no me habéis tenido un anime Ni Dragon Ball O sea No me funen Pero Cero O sea Si Tom y Jerry Se cuenta como Como anime Bueno me declaro otaku Pero a ver Top 3 De animes Que las personas Tienen que ver Vamos con Gia No he visto tantos La verdad Como para Tener una lista buena Buena Sao me gusta mucho Lo he visto como Dos o tres veces Yo creo que Kinosoma Es un anime De comida igual Entonces Igual Muy bueno Recomendado Y Y Y Piénsalo 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 Desde el tiempo Y que responda alguien más En lo que me acuerdo De uno más Ok ok Vamos con Rakinuki No no Yo voy a dejar a Rakinuki De final O sea Si o si La tengo que hacer al final Porque es la más experta Entonces vamos con Con Bunny Bunny Yo creo que El anime Que siempre me preguntan Si recomiendo Es Erased Me gusta mucho Tanto la adaptación Ehh IRL Por así decirlo Como el anime en sí Es muy buen anime Está muy bien hecho El segundo Creo que sería Psycho Pass Y Por final El Digo yo que A mí me gusta mucho Blood Exorcist Así que Recomiendo Blood Exorcist Ok Bueno Como les digo O sea Yo en chino Pero bueno Para que salga un TikTok Por lo menos Eh bueno Ahí Ahí pues Está bien Y vamos con La experta En anime La más otaku Del equipo Con Rakinuki No yo no Rakinuki Top 3 Anime Ok pero Tipo De mejoras peor De peor a mejor Pues como quiera Uy es que tiene hasta Por ordenarlos De peor a mejor O sea De los 1362 Animes que me he visto O sea Ella dice que no Pero No yo sí me gusta Pero ellas son peores que yo O sea Es que Hola Gente tenemos Me desconectaron mi cable Perdón Danos más otaku que yo Sí No 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 mintas Rakinuki Pero no me vas a dar la pregunta Top 3 animes A ver Me gusta Mi anime favorito es Yo-Yo's Pero Es muy bueno O sea Tienen que ver Además Yo-Yo's ni siquiera es animación Japonesa Literalmente es súper american Así que no es llena que Pero bueno Espero como una mierda ¿Verdad? ¿La viste? ¿La viste? No, no Si tú te lo estás creyendo O sea Tecnico y todo Tecnico y todo Después Me gusta mucho Code Geass Es muy bueno Code Geass Y Uno Está en Netflix Que se llama Maggie Es como De un genio pequeñito Y unos ahí Unos bros ahí De magia Y yo De unos bros de magia Ok Ok Bueno Esperamos todavía por Esperamos todavía por Por Danonino Porque Danonino tiene Tiene que Hacer su aparición Para también dar Subtop 3 Porque Según la gente Según la gente Ya volví Ella es la La más otaku Según la gente La gente Alias Rakinuki Alias Rakinuki Sí Sí, pero literal Nadie más postuló Nadie más Como otaku Es que Pero es que eso ya estaba O sea, hecho para O sea, ellos ya lo planearon Usted entiende Esto es una Ok Es una cosa que viene de antes Usted me entiende Ok Sí, sí La verdad es que Rakinuki tiene un complejo De persecución Claro Un complejo En su contra Muy grande Sí, sí Bueno Danonino Estamos haciendo la pregunta De Top 3 De animes Que las personas Tienen que ver Code yes Code yes Code yes Sí, Code yes Vieron Es que realmente No me interesan Mucho Los que vi Se intentaba excusar Con todo Code yes Sí Es lo único Que me ha gustado Mucho Y Rakin Véalo Tú puedes acusar A una persona Que acaba de responder Eso De ser la Majotaku ¿Vos es en serio? No Bro Es que ustedes Mire Dano Ya han sido un paseo oscuro Con el vocal ¿Verdad, Dano? ¿Pero qué tiene que ver Eso con ser la Taku? ¿Cómo que ¿Qué tiene que ver? No, es que es Majotaku Que te guste Yo-Yo La verdad ¿Pero por qué? Ok, bueno O sea Incluso Abajo de Abajo de Yo-Yo Pues sí está Que sí Está Miku La de los Cosos Ajá Ahí sí te digo Ahí sí te digo Está bien Pero tú estás arriba ¿Pero por qué? O sea Si ya lo vio Tal vez Tal vez no Tal vez Es solamente para no inculparse Y que sea otra candidata No, no, no No, no Me hacer las poses Por los memes Pero Ah, claro Claro, claro No conozco más Yo Yo A ver Es que todo el mundo Conoce Yo-Yo's Pero nomás para burlarse De la gente Que sí ha visto Todos Yo-Yo's Real O sea Yo solamente Conozco algunas Referencias de Yo-Yo's Simplemente para burlarme De la gente Que ha visto Yo-Yo's Confirmo Alguien Rekinoki Sí, sí, sí Literal El bullying Bueno Bueno Chicos Ya llegando A el final Del podcast Ya teníamos Una hora Veintitrés minutos Exactamente Vamos a hacerles Unas preguntas Rápidas Unas preguntas Rápidas Que tienen que responder ¿Ok? Estas preguntas son Simplemente Pregunticas Sencillas Y es por ejemplo Cantantes Bandas O canción Favorita Empezamos Vamos por Uni Cantante Justamente Ahorita O sea Hoy Hoy Diría yo Que es Lauren Me gusta mucho Su Sí, se llama Lauren Con doble Banda Favorita Tengo una Que es europea Que me gusta Me gusta mucho Es Nothing But Pives Y Este Canción Actual Que me Que me Esté Escuchando Mucho Así Es La Tinnitus De Tomorrow X Together Un grupo De K-pop Bastante Indie Y bastante Rebuscada A Boonie Bueno Pero ya ahí tienen Si quieren Probar nuevos gustos Musicales También si quieren Escuchar algo Nuevo y raro UHAW De D-Loud Es muy buena Ah Se lo Lo he Escuchado Nice Vamos con Raki Noki Raki Eh Como era Primero cantante Sí, cantante Banda Y canción Ok, cantante Como artista Me gusta mucho Dimash Es Kazajo Canta Ópera Bueno Tiene O sea Se entrenó Operísticamente Y tiene Canciones En muchos idiomas Me gusta mucho Porque pues Tiene un registro Súper bueno Banda favorita Me gusta Catatonia Que Es metal Bueno Empezó siendo metal Como black metal Después pasó a doom Y ahora es como Como que es más Para abajo O sea Es más tranquilo Y ¿Qué era lo último? Canción favorita Sí, canción O sea De todos los tiempos Literal ¿De todos los tiempos? Sí, sí De todos los tiempos De todos los tiempos Y Bueno Me gusta ¿Cómo se llama? Es que Es que depende El género Depende El género Rakinuki Modo Avestruz No sabe Ya, ya Voy Me gusta mucho La que se llama Displaced Que es de Catatonia Ok Ok Nice Bueno Gusto Fueculares Nada Mainstream Vamos con Danonino Cantante Banda Y Canción favorita De cantante Tengo muchas La verdad Pero Si hay una No quería que sea mejor Sino que como la que Más vuelvo a escuchar Cada cierto tiempo Diría que Melanie Martínez Eh De ahí ¿Por qué Mueras así Bonilea? Red flag Red flag ¿En serio? Que le guste Melanie Martínez Red flag Es como Fan de Ariana Grande No Eh Banda favorita Banda favorita Eh De aquí Me salgo mucho El tema De mi cantante Y a mí me gusta mucho 30 Seconds to Mars O Ramsey Nice Esas dos me gustan mucho Y la última ¿Cuál era canción favorita? Canción Sí Realmente no tengo Como que una favorita Sino como que tengo Una canción favorita Por mes La verdad Y en ese mes Digamos que tengo Una canción favorita Que es una banda Que se llama Opet ¿Me gusta Opet? Esa era mi banda favorita Están bien Yo no sabía Que le gustaba Opet La verdad No recuerdo muy bien El nombre Pero Hay una canción Que me gusta mucho Déjamela A ver Cántemela Cántala 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 ¿Qué? Cánto No Es el fantasma En la perdición Se llama Ah Ghost of Perdition Sí ¿Por qué una lo dice En inglés Y la otra es en español? Sí Porque ella Porque una es más otaku Que la otra No Porque ella No Porque ella lo trajo Una banda Está en inglés El título Ok Porque fue lo que Llegó más rápido A la boca Perdón No puede ser No puede ser Bueno Nice Yeah Cantante Banda De cantante Ahorita estoy Escuchando mucho A Tyler De Creator Y Banda Siempre Toda la vida Va a ser Panicat De disco Y Hay una canción Que vemos Que me gusta mucho Que se llama Wild Stare De Giant Brooks Que es muy buena Bueno Gente O sea Literal Esto Esto es Gustos Hay que escucharlo Sí o sí Porque Bueno La mayoría Algunas Algunas canciones Algunas bandas Las he escuchado Bueno Panicat De disco Literal Por mucho tiempo Fue de mis favoritas La escuché bastante tiempo Y Bueno Creo que Bastante Bastante Buena Buena música Recomendada Que escuchar Así que bueno Chicas Yo creo que Ya hasta aquí Hemos llegado Si alguien Si alguno de ustedes Quiere Comentar algo más Decir algo Unas palabras Antes de irnos No sean tímidas Momento Latam ¿Cómo que momento Latam? No Ah Por Sí Sí Ya Ya Claro Claro Bueno gente Chicas Allí está Gente del chat Allí están viendo Las redes de las chicas Pueden seguirlas en Twitter Me imagino que salen así En todas las redes sociales Igual Ustedes Si alguna No sale así igual En sus redes sociales Pues Puedes decirlo Calle ahora Es algo Yo iba a decir Calle ahora O hable para siempre Pero no es así Hable ahora Calle para siempre Hola Bueno Síganlas Estén apoyándolas Tenemos match El 27 Si no me equivoco Así que bueno Sí Seguimos apoyando A Fusion X Porque bueno Sabemos que es Nuestro equipazo Y bueno Ya aquí Las conocimos un poco más Conocimos más de ellas Así que bueno chicas Llegan de chava a la cámara Antes de que salgan de De toma Chavito Pero muevan la mano No se ve aburrida Vente 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 Ríen de mí No a mí nada Me quedan bien Y se burlan Parece Parece que tiene la cámara Agarrada con las dos manos No Siento aquí Se ve una Para terminar No Muchas gracias Por traernos acá Y de igual manera Este Creo que Por ahí anda El staff Viéndonos Gracias por aguantarnos Se vienen más Cagadas En En torneos Sigan viendo Muchas gracias Sigan viendo Sigan viendo Bueno Gracias por apoyo Danos si quieres Una palabra Danos Dedícale una palabra Al chat Al staff Solo una Solo una Solo una Una palabra Danos Chupala No La dejaste muy libre Todo el chat Está feliz En ese momento Una palabra Que quiera decir Una o unas Como quieras No No o sea Increíble Usted ya sabe Usted ya sabe bro Usted ya sabe Usted ya sabe Usted ya sabe Va a estar publicado en Spotify Y en las plataformas de audio Como puede ser Apple Podcast Amazon Music Etcétera, etcétera Así que pueden encontrarlas por allá Y a las personas que nos escuchan en Spotify Pueden ver nuestro podcast Todos los viernes a la misma hora 7pm Colombia, 6pm México 8pm Venezuela Y pueden disfrutar de contenido como este Así que sin más que decir Me despido, soy Cris Y nos veremos en una próxima oportunidad Chao